El pique que tuve allá, el pique que tuve en aquella, miren, miren como se hunde, miren como se hunde, miren como se hunde, miren, miren, se ve apenas arriba, ahí tengo uno seguro, se le tiró más del calle, tan cerca, lindo pique, un balancín, miren, miren como la esta llevando, miren como la esta llevando, miren, ahí desapareció, desapareció, miren, miren, miren allá, miren como se la esta llevando. Miren donde tengo la boya, 2 metros de donde tengo el calle. Bueno, recién saqué uno ahí. Bueno, viene el balancín ahí, pequeño peje. Hermoso, pero vienen tragaditas, puede apreciar. Lo que me gusta de estos pejerrillas es que no tienen olor a pescado, es apenas un olor suave, esa moto como rompe el ecosistema auditivo. Pero miren, miren que lindo, miren como se compone el balancín, sencillo, podés regularlo de ahí, la boya tipo palito, sin plomada. Por favor, miren, que lindo, miren, miren como se compone el balancín y el balancín. Miren, 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 se ve apenas arriba, ahí está en medio seguro, se ve nomás del callo, tan cerca, lindo pique, balancines, a ver si te ven, miren, miren como lo está llevando, miren como lo está llevando, ahí desapareció, desapareció. Miren, 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 venga, miren, 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 miren como se está llevando, pero voy a cortar con esta, vamos a hacerlo así en 500 metros, vamos a correr esta acá, a ver si, vieron que desapareció, ¿no?, la boya esa, vamos a ver si es tiempo al jal, para ver si está clavado, Si esta, 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 miren como tira, no se me fue, no, no, esta, esta, miren, 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 al balancín, miren, que lindo, nos vieron el pique, no, como la iba llevando, uu, se atragó todo, uno la deja y ellos van tragando, vean como la va llevando, miren, miren, este esta lindo, miren como la llevo, pejerrillas de medidas, son muy ricos, son pejerrillas con un sabor suave, miren, se lo atragó toda la mojarra, miren, muestro el pique, le muestro el pique, le muestro una en carne, para la mojarra, para el lomo, una pasadita hacia la cabeza, Ahí va, se lo tragan, se lo tragan todo, se puso fresco ahora a la costa. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cojar la del lomo, ahí va, 15, 10 metros más o menos, está ahí nomás, para descansar, a balanceo. Pasó una en carne, nueve horas, y como perritas, como carras plagiaditas. Se van moviendo. Lo raro es que no ha salido bien todo. Hay alguien que anda gritando ahí, no sé si lo escucharon, como si fuera un ladrido parece. Ahora calmó un poquito el viento. Un poquito, y nomás. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. la ciencia por ver como que baila son solitos acá apareció el oliento ya vamos haciendo los últimos lances se pone fresca la cosa que obvio este invierno es duro capaz que acá hace más frío que en la costa porque siempre el mar regula un poco la temperatura se hace como un microclima el agua tiene 8 o 9 grados lindo este es 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 es